Terminó el tiempo de tu sequía, viene un tiempo de abundancia y alegría. Recibe estas palabras con fe y levántate porque tienes muchas cosas por hacer. Me gusta verte activo, amo ver cuando te levantas cada mañana. Con esa seguridad de que estoy contigo, recibo con mucho cariño tu agradecimiento. Lágrimas corren por mis mejillas cuando veo que tus rodillas tocan el suelo. Me conmueve ver tu corazón humilde, tu manera de caminar en mi voluntad, esa confianza en tu mirada. Tienes el porte de un guerrero invencible. Por dentro, tu espíritu es calmado y apacible. Eres paciente. Tratas bien a todos con respeto y dignidad. Muchos serán animados con tu manera de ser. Las decisiones que tomas, los éxitos que logras, los triunfos que alcanzas. Y las bendiciones tan maravillosas que recibes y compartes con aquellos que te apoyan. Con los que tienen necesidad, con los que anhelan sanidad. Mi Espíritu Santo te da esa fuerza. En tus manos está la espada. En tu corazón la fortaleza. Y de tus labios sale la Palabra Divina. Que rompe todas las cadenas. No eres perfecto. No es con tus propias fuerzas. Yo soy el creador de tus bendiciones. Y quien te lleva a triunfar en todas tus batallas. Que no se te suba a la cabeza. Yo no ando repartiendo títulos. Ni nombramientos. Todos mis siervos. Que llevaron este mensaje a muchos. Y dieron su vida en el pasado. Nunca tuvieron ambición. Y codicia. Por popularidad. Y por eso. Con gran poder pude usarlos. Dios. Quiero hacer cosas grandes contigo. En tu vida. En tu familia. Pero cubre tu corazón. De humildad. Y confía. No necesites ser popular. Ni presumir de títulos humanos. Que aparenta en la autoridad. Voy a usar tus manos. Para hacer milagros. Que hasta hoy. No han visto ojos humanos. La lluvia que sana tu tierra. Ya se está derramando. Ríos de aguas vivas. Corren por tus campos. Tus anhelos. Reverdecen. Las semillas que sembraste. Crecen. Esfuérzate y sé valiente. Hijita. Hijito. Estás a punto de verlo. Con tus propios ojos mirarás. Cómo se abren sobre ti. Las puertas. Y las ventanas de los cielos. Yo sé que me entiendes. Recibe mi instrucción. Guarda en tu alma. Esta bella revelación. Te amo. ¿Me amas? Ya sabes que me gusta oírte. Y tu corazón. Se alegra también. Cada vez. Que me lo dices. ¿Me amas? Te amo. Te lo he demostrado. De mis labios. Han salido palabras. Que te sanan. Te he protegido de peligros. Y enfermedades. Te he librado de la muerte. Soy el Dios de la fortaleza. El que cumple sus promesas. Levanto al pobre. Fortalezco al débil. Dibujo sonrisas en los corazones que lloran. Abro las puertas y ventanas de los cielos. Sobre aquellos que me entregan su lealtad total. Y que me aman verdaderamente. Con todas las fuerzas de su alma y su mente. Que saben el valor tan poderoso que hay en tratar muy bien a todos. Los que están comprometidos. Con respeto. Con paciencia. Que no se meten en chismes. Ni andan buscando pleitos. No hablan calumnias. Ni mentiras. Estos son mis hijos. Estos son los que están comprometidos a vivir en mi presencia. Y seguir este camino. Sin desviarse de la senda. Sin desmayar. Sin volver atrás. Tú eres mi hija. Mi hijo. Y mis palabras están resonando. En tu mente. Las estoy escribiendo en tu corazón. No vas a poder olvidarlas. En ellas. Está la fortaleza para vencer. Todo conflicto. Derribar todo enemigo. Alejarte. De toda tentación. Me causa tanta alegría al ver. Cómo has tomado tu relación conmigo. En serio. Miro cómo estás creciendo. A nada le tienes miedo. Estoy tan contento. Haré que se abra. Tu vida espiritual. Para que mires más lejos. Y alcances a ver. Toda la tierra de bendición. Que te voy a entregar. En el mundo espiritual. Hay una batalla por tu vida. El enemigo. Quiere atacarte a ti. Y a tu familia. Pero por más que lo intente. No lo va a lograr. No tiene las fuerzas. Para hacerles daño. Porque el poder de mi sangre. Los cubrirá. Y protegerá. Guarden sus caminos. Cuiden sus ojos. Hablen palabras de bondad. No se alteren por provocaciones. No se alteren por provocaciones. No reaccionen. Ante las situaciones. Pase lo que pase. Tu familia y tú. Están en mis manos. Y si algo les sucede. En vez de alterarse. Y mostrarse enojados. En vez de gritar. Y hacer más grande los problemas. Respondan. A quienes los provocan. De manera amable. Apacible. Y mi paz. Reinará en su hogar. Vas a ver muchos milagros. Recibirás sorpresas y bendiciones. Tu fe. Se fortalecerá. Tú y tu familia. Serán llenos. De inmensa felicidad. Una vez más. Te mostraré que te amo. Y mi presencia contigo. Siempre estará. Estoy acelerando los tiempos. Para que tengas tu bendición. En tus manos. Y recibas pronto. La respuesta. Que has estado esperando. Las cosas que estoy cambiando. A tu alrededor. Son para tu propio bien. Prepara tu corazón. Y tu mente. Abre las puertas de tu casa. Permite que mi presencia. Tome el lugar. Que le corresponde. En tu hogar. Así como hoy lo escuchas. Te lo prometo. Tu vida va a cambiar. Yo sé lo que necesitas. Pero tienes que orar. Conozco tus necesidades. Mucho antes. De lo que tú piensas. Pero deseo que se aclaren. Tus pensamientos y anhelos. Tus sueños. Que estés muy seguro. De las cosas que me pides. Que sepas bien. Que sepas bien. Lo que quieres. Y hacia donde deseas llegar. Si quieres al triunfo. Hay un precio que pagar. Requiere fe verdadera. Oración ferviente. Trabajo duro. Y mucho sacrificio personal. Yo te daré. El éxito. Que sea de bendición eterna. Para tu familia. Y para ti. No te daré nada. Que te traiga tristeza. Ni que te separe de mí. No quiero que tu familia. Sufra por tu ausencia. Que triunfes en el mundo. Y en la calle seas luz. Pero que al venir a tu casa. Solo oscuridad. Extraigas. Que te olvides. De los que amas. Que te llenes de tensiones. Y pierdas tu salud. Siempre quiero lo mejor para ti. Deseo tu paz verdadera. Tu fe sincera. Que vivas con tranquilidad. Y que no te afanes. Por nada material. Los bienes de este mundo. Son pasajeos. Nada trajiste al nacer. Y nada. Te llevarás. Cuando tengas que partir. Pero todo el amor y el cariño. Que sembraste. En aquellos que te aman. La fe que compartiste. La ayuda que brindaste. Al que lo necesitaba. Tu fe. Y tu lealtad inquebrantable. Son cosas que te traerán. Son cosas que te traerán. Una verdadera. Recompensa espiritual. Yo mismo te diré. Ven. Hija. Hijo amado. Fuiste fiel en lo poco. Una grande bendición. Te he enviado. Te he enviado. Y un día. Recibirás. Una corona. Sobre tu cabeza. Yo mismo. Te la pondré. Con mis propias manos. Tengo el poder. Para cambiar los tiempos. Y las estaciones. Transformar corazones. Estoy poniendo todo en su lugar. Para que goces. De mis bendiciones. Y tu sufrimiento. Quede atrás. Yo estoy a la puerta y llamo. Ábreme ahora. Quiero morar en tu hogar. Y que todos en tu familia. Sean llenos. Con mi maravillosa paz. Muy pronto verás. Mi poder manifestado. Sobre tu familia. Y sobre ti. Viene un tiempo de paz. Sanidad. Y bendición. He visto tu fe. Estoy escuchando tu oración. Me gusta tu actitud. Me conmueve ver. La sinceridad. De tu corazón. La fe que tienes. Es viva. Eres puntual. Vienes a mi presencia. Cada día. Para ti es importante. Tu vida espiritual. No te olvidas. No te olvidas de mí. Como los otros lo hacen. Que vienen de vez en cuando. Y no ponen en mis manos. Ni sus caminos. Ni sus planes. Quiero que. A tu familia. Y a todos los que amas. Les enseñes a ser como tú. Con el ejemplo. Con tu buena actitud. Que ellos sigan viendo. Esos frutos. Que están creciendo de ti. Y mientras tu fe crece y crece. Tu espíritu. Tu mente y tu alma. Se fortalecen. Más bendiciones. Vas a ver. Pero también grandes responsabilidades. Vas a tener. Voy a ponerte al frente. Para que muchos puedan ver. Cómo bendigo. A los que me obedecen. Que tienen un corazón humilde. Y que están dispuestos. A esperar mi respuesta. Y que ya. No se llenan de angustia. E impaciencia. Cuando las cosas. No les salen bien. Tú sabes que tu vida. Tu familia. Y todo lo que haces. Está en mis manos. Muchas personas. Viven llenos de preocupación. Piensan que viven siempre. En crisis. Y que estos tiempos. Son malos. Pero todo. Lo bueno. Es posible. Para aquel que me ama. Que se somete a mi voluntad. Y me puede creer. Tú eres de los fieles. Que han permanecido firmes. Para ti. Las puertas están abiertas. Y lluvias de bendiciones. Y felicidad. Se derramarán. Sin cesar. Siempre. En todo momento. En todo momento. En todo lugar. Mantén tus ojos abiertos. Porque viene para ti. Una gran oportunidad. Muchos rechazan las bendiciones. Que les mando. Porque creen. Que no son dignos. En tu camino. En tu camino. Verás muchas personas que sufren. Que lloran. Porque no pueden entender. Que hay alguien. Que en verdad los ama. Los perdona. Y que su futuro. Y que su futuro. No será de dolor. Ni de muerte. Si tan solo pueden despojarse. De esa incredulidad. Y darme la oportunidad. De derramar mi amor. Sobre sus vidas. Pero tú. Muchos frutos. Vas a dar. Como buen árbol que eres. Cuando crezcas lo suficiente. Y tus brazos. Estén fuertes. Para sostener las bendiciones. Que te voy a dar. He dicho. En ti. Y en tu familia. Grandes milagros. Van a suceder. Los amo. Amén. Amén.